Nos trasladamos hasta la cárcel de Picaleña para hablar con el señor Pedro Pablo Hernández, el señor alias Pedro Pum Pum, quien muy amable nos habló sobre este montaje judicial, sobre todo lo que está pasando alrededor de la paraconomía, las declaraciones de Mancuso y esa relación que tenían en el departamento del Tolima explícitamente los paramilitares del Frente Omar y Saza con Ecopetrol. Veamos lo dicho por Pedro Pablo Hernández alias Pedro Pum Pum. Vea, para ese entonces, desde el municipio de Frenno, allá todo el mundo dijo por gasolina, el CTI sencillamente, ellos llevaban su caneca, Pedrito, ¿a dónde nos va a regalar gasolita? Sí, mi güey, están en tal lado, vaya acá, yo saca la bandera, oye, pendiente de que van a ir estos muchachos allá, entonces entreguenles una canequita y ya, eso era gasolina para un lado, gasolina para el otro, que la liguita para el uno, que la liguita para el otro. Policía, CTI, fiscal, todo, 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 todo era, todo cuadradito. Nadie molestaba, nosotros no nos molestamos a nadie, nosotros, sencillamente cuando ellos, lo único que nos decían era, Pedrito, hermano, no nos deje gente aquí en el pueblo, tirada, no nos mate gente dentro del pueblo, si les van a salir, echenle mano para afuera, y así hacíamos, así hacíamos, nosotros llegábamos y cuadrábamos y, ¿qué hubo?, ¿dónde está la patrulla?, ¿dónde están las motos?, ¿están en tal lado?, díganle que se muevan para tal lado que hubiera recorrer un mano, ya, así de fácil, ya todo eso era cuadradito, nosotros no teníamos problemas de nada, de nada. Bueno, y a raíz, pues, de lo que estaba sucediendo, algunos trabajadores de este sindicato Uso comenzaron a hacer las respectivas denuncias al respecto, entre ellos se encontraba Gabriel Ospina, que... Ospino. Ospino, Ospina, que a consecuencia de, pues, realizar estas denuncias, pues, tuvo algunas consecuencias graves para su vida, veamos. Llega mi jefe Raúl Larguello y me dice que en el kiosco de descanso hay tres sujetos paramilitares que me necesitan y de que me van a hacer una advertencia y que era mejor que acudiera a ese sitio. Pues, yo fui a ver de qué se trataba y en el kiosco efectivamente habían tres sujetos, uno de ellos, Jairo Alberto Reyes, y me dijeron que me tenían que llevar al campamento paramilitar de ellos, que se quedaban en el latillo para que rindiera cuentas con el comandante paramilitar del porqué yo les estaba impidiendo a ellos los surtos y que Copetrol no era mío y que yo no era nadie. Yo simplemente les dije que era un protocolo que teníamos los operadores para parar los bombeos y que yo no tenía nada que ver, que únicamente estaba cuidando mi trabajo. Entonces me dijo que tenía que decírselo allá al comandante y que tenía que ir hasta allá, y le dije que yo no iba a ir. Me dieron que si no iba, la orden era asesinarme ahí mismo, me sacó pistola, entonces obligadamente pues me subí al carro del jefe, que él ya sabía el camino porque él ya había estado allá. Él se reunía con ellos y fuimos a ese sitio y allá me tuvieron secuestrado y me explicaron cuál era ese proyecto paramilitar grande y que debía financiarse con combustible de Copetrol. Bueno, ahí usted pudieron observar al señor Gabriel Ospino, quien es uno de los trabajadores o extrabajadores de Copetrol, quien fue señalado de colaborar con este hurto de hidrocarburos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y el cual pues ha manifestado que todo se trataba de un montaje judicial que les hicieron para que los directores responsables, en este caso el señor Raúl Arguello y el señor Humberto Zanabria, quienes eran los jefes de las bombas en Mariquita y en Fresno, pues no respondieran ante las autoridades por estos delitos y esa relación que tenían con los paramilitares y directamente con el señor Pedro Pumpum. Vamos a ver otras declaraciones del señor Gabriel Ospino, quien lamentablemente ha tenido 14 años de condena, 7 años en libertad condicional y después de pasar por varias cárceles donde incluso se encontró con alias Pedro Pumpum, en el cual relata cómo fue que inició ese montaje judicial en su contra después de que él fue uno de los que empezó a denunciar estos hechos en el departamento del Tolima y en vez de ser ayudado por la misma empresa, por el mismo sindicato, le dieron la espalda y dijeron que él era uno de los responsables de este robo. Veámoslo dicho por el señor Gabriel Ospino. A raíz de eso se hizo un montaje judicial con una intervención que hizo José Julián Llorea Rentería, alias Lucas, con una NPR, un carro, entraban a la planta y obligaron a unos operarios a cargar el combustible, que era un contaminado que había en un foso, para después pasarlo a la fiscalía y decir que nosotros, los trabajadores, era lo que estábamos robando. Nosotros vamos a Justicia y Paz y los paramilitares todos confiesan lo que ocurrió. Más sin embargo, la justicia hace caso omiso de todo lo de Justicia y Paz y nos condena. Llega a la Corte Suprema de Justicia donde el magistrado Gustavo Malo, el cartel de la toga y también omite todo lo que había salido de justicia, en estos momentos todo esto lo estamos llevando a la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, a una sala de revisión para que tomen en consideración todo lo que se sustituye en justicia y paz y nos quiten la responsabilidad penal. Porque ya, así como lo dijimos nosotros desde un comienzo y como se lo dijimos a Ecopetrol, en varias cartas que también le voy a entregar al presidente de la empresa, que salen sacando pecho de esos presidentes de Ecopetrol diciendo que ellos nunca supieron nada de que hubo hurtos consentidos en Ecopetrol. Nosotros le pasamos información del 2009, se le pasó a Javier Gutiérrez Pemberti, información que aparece en una carta con recibido de presidencia de Ecopetrol donde dice lo que está ocurriendo y nunca contestaron nada, sino que simplemente seguimos con nada. Lo mismo que las cartas de los paramilitares, los mismos paramilitares después fueron a Ecopetrol, a la oficina de control de pérdidas, a decir dónde era que ellos vendían el combustible, dónde era que ellos tenían los sitios de extracción y simplemente al que iba allá le daban plata y ya quedaba callado todo. Bueno, este fue el mecanismo del montaje judicial contra los trabajadores de Ecopetrol que empezaron a denunciar estos robos de hidrocarburos. Hay que decir también que el señor Gabriel Ospino es, por ejemplo, originario de Puerto Boyacá, donde tuvo que salir por cuenta de los paramilitares, luego llegó a Barranca donde le sucedió lo mismo y terminó en el departamento del Tolima, en Mariquita y en Fresno, haciendo sus actividades que llevaba haciendo durante toda su vida con Ecopetrol y allí fue donde empezó a enfrentarse esas dificultades y donde ingresó a un proceso de justicia y paz donde lamentablemente duró siete años privado de la libertad y otros siete años bajo libertad condicionada en la cual aún sigue tratando de mostrar su libertad en la justicia ordinaria, a pesar de que Justicia y Paz ya lo reconoció como víctima. Ahora vamos a ver un poco la perspectiva que tenía el alias Pedro Pum Pum sobre este montaje judicial donde explica cómo conoció a estos personajes y cuándo se dio cuenta de que habían inculpado a personas que no tenían nada que ver con el paramilitarismo. Ustedes están inculpando gente que no tienen nada que ver. Yo a estos señores los vine a conocer en la cárcel. Yo con ellos no tuve ningún vínculo en la calle, ningún vínculo en la calle. Es más, les dije yo, ¿usted cómo va a pensar, señor juez? Con todo respeto le dije, con todo respeto, métase en la mente de un delincuente, de un ladrón, que yo voy a poner en riesgo transporte, vehículos, armamento, personal, comunicación, que yo voy a poner en riesgo esto para irme a robarme 10 pimpinas o 20 pimpinas de gasolina cuando tengo todo el poliobucto de copetor para robar la que yo quiera, donde tengo las válvulas. Eso no le cabe a la cabeza a nadie. Dije yo, durante el tiempo que yo estuve, esos señores nunca, a nunca que yo vaya a firmar que voy a firmar a Julano de tal porque es el que está robando. No, nada. Nosotros sencillamente cogíamos a la persona en el lecho y sencillamente ahí quedaba, dado de baja. Pero nosotros, en ningún momento nosotros, como autodefensas, nosotros no firmamos a nadie para comprobar y tener las pruebas para ir a matarlo. Sencillamente, así como le digo, cometía el lecho y lo cogíamos en fracas y ya, ahí quedaba, sencillamente era dado de baja. Pero entonces, no entiendo. Yo digo que esto es un montaje porque a lo último en esa diligencia ni la prueba de video apareció. Ni la prueba. Entonces, yo como les dije, tiene gente inocente ahí. Los verdaderos culpables son Julano y Sotano. Ustedes van a tener la oportunidad de ver estas dos entrevistas en exclusiva en el tercer canal en unos días para que ustedes puedan ver la totalidad de la entrevista y puedas, obviamente, también sacar sus propias conclusiones. Ahí están hablando del hecho de un video que obligaron a grabar al señor Gabriel Ospino y al señor Marcelino Buitrago durante su trabajo en el departamento del Tolima en una de esas bombas de Ecopetrol en las cuales grabaron y simularon como si ellos estuvieran robando un crudo de la misma bomba de gasolina de este departamento y de la cual, pues, supuestamente sería la prueba reina para que los hubieran condenado en la fiscalía, perdón, en Justicia y Paz o en las diferentes instancias judiciales a las que fueron sometidas. Ellos también argumentan, así como lo dijo el señor Pum Pum, que ese video desapareció a pesar de que se comprobó que era falso, después no volvió a aparecer y fue difundido por las mismas gavetas de la justicia. Lau, tú cómo viste, pues, todo este tema del montaje, ya hemos hablado con el señor Marcelino, ahora habla el señor Gabriel Ospino y ahora, pues, tenemos la otra contraparte o el otro testimonio que es el señor Pedro Pum Pum. ¿Cómo viste este montaje que le hacen a unos trabajadores que no tenían nada que ver por cubrir un acto criminal como es robarle hidrocarburos a Ecopetrol? Bueno, antes quiero invitarlos a que compartan esta transmisión, a que le den me gusta, a que apoyen este periodismo. Mi compañero acá, Julián, el tercer canal, se ha movilizado hasta Tolima para entrevistar a Pum Pum, tener estas declaraciones, contrarrestar lo que se ha dicho en medio sobre este robo de hidrocarburos en Ecopetrol para el financiamiento de los paramilitares. Pues, los trabajadores del sindicato son muy tristes que por querer denunciar lo que estaba ocurriendo hayan sido víctimas de un montaje judicial. Vemos que esto se había estado denunciando desde hace muchos años, pero es hasta ahora que, en realidad, después de las declaraciones de Salvatore Mancuso, se pone la lupa sobre lo que estaba pasando en Ecopetrol. Y es que el 7 de mayo, el pasado 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro lo anunció en una rueda de prensa en la que dijo que los hallazgos que se habían dado cuenta, o sea, que él llegó al gobierno y se dio cuenta de los hallazgos en Ecopetrol que eran bastante preocupantes. Sí, fue una declaración que hizo explotar a más de un expresidente, a más de un exfuncionario del gobierno Uribe y, por supuesto, también los expresidentes de Ecopetrol, los cuales analizaremos más adelante y que incluso el señor Gabriel Ospina se refirió a ellos diciendo que cómo era posible que ellos negaran estos actos cuando él, que estuvo en el lugar de los hechos y, por ejemplo, en el departamento del Tolima, solo por hablar de una parte de la geografía colombiana, pues fue testigo directo de lo que ocurría y cómo todo esto era planeado y conversado con los mismos funcionarios de Ecopetrol. Hablamos, no, él era uno de los funcionarios de la bomba, pero estamos hablando que el contacto directo de Pum Pum era el señor Arguello, que era el jefe de la bomba, también tenía otro contacto, que era el anterior jefe, que era el señor Sanabria, el señor Humberto Sanabria y pues toda la fuerza pública en este departamento funcionaba alrededor de este negocio. Él detalló en el anterior programa y, por supuesto, en esta entrevista, cómo la policía, el CTI, el DAS, toda la fuerza pública iba hasta donde estaban los paramilitares a comprarles la gasolina, incluso a veces se la regalaban, él decía que a veces le soltaban la liguita, como se dice comúnmente, que no tenían una relación así, que se supieran los nombres, pero sabían que a ese le tenía que dar, incluso a veces se llamaban y decían, hey, yo voy a ir a recoger, porque eso no era propiamente en la bomba, sino eran en los cruces de los tubos que tenía, por donde pasaba el hidrocarburo, y ellos se daban cuenta, era porque bajaba la presión en las noches y era porque hay una baja de presiones, porque en otro punto están sacando los hidrocarburos. Juli, yo acá estaba viendo un comentario que nos deja Javier Rodríguez, que dice, qué asco estos tipos matones, y los entrevistan como si fueran estrellas de cine, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿crees que este tipo de pronunciamientos, hacer entrevistas a exparamilitares, lo que está haciendo Salvatore Mancuso, en las audiencias de reconocimiento de la verdad ante la JEP, son necesarias, o en verdad es darle pantalla a estos tipos, que en realidad igual sí son criminales? Sí, pues digamos, yo por ejemplo tengo una reflexión que nos hace siempre Julián Martínez, y es como no solo ponerles un micrófono y creer todo lo que digan, entonces aquí estamos hablando de un paramilitar, que está defendiendo unas personas que fueron injustamente a la cárcel, y que pues lamentablemente lo relata como él lo vivió, y con la frialdad con la que él lo vivió, por ejemplo, muchos pasajes de esta entrevista que ustedes van a poder ver en el tercer canal, él habla sin pelos en la lengua de cómo pues mandaba matar a alguien, de cómo estos trabajadores de Ecopetral, más de uno tuvo que asesinarlos, que si tenían negocios que algunos comerciantes de la zona no les daban la vacuna o el aporte que tenían, pues ellos tenían que actuar, y ellos lo hacen bajar la naturalidad de los hechos, pero obviamente sabiendo que ellos se juegan es su libertad y su posibilidad de entrar a un organismo como la JEP, o de que la justicia les vuelva a prestar atención, por ejemplo el señor Pedro Pompón tiene más de 100 delitos, sobre todo algunos de lesa humanidad como asesinatos, en los cuales apenas ha podido establecer como 20, 30, le quedan 60 por esclarecer, entonces prácticamente va a quedar como toda la vida en la cárcel, pues respondiendo por estos actos, y estas entrevistas precisamente son para evidenciar lo que hace unos años se denunciaba, se decía, y no escucharon, lo pasaron por la galleta, decían que eran mentiras, que eran locos, como los falsos positivos, como diferentes escándalos como el de Ñeñe Hernández, como todo lo que ha pasado en Colombia, y que posteriormente, ahora que si viene Mancuso y dice todo lo que sucedía con Ecopetrol, pues si estallan y cogen relevancia, no sé tú cómo has visto esa cuestión de dar la voz a estos personajes. Yo creo que igual la verdadera reparación a las víctimas viene de la verdad, por eso la JEP es un tribunal que busca la verdad, porque sin verdad no puede haber reparación, nos gustionó este tipo de personajes que le causaron tanto dolor a Colombia, nos pueden aportar la verdad para que las víctimas tengan esa reparación, y también para que la justicia tome estos testimonios como pruebas, para que haya justicia en el país. Estos ex paramilitares, paramilitares, han nombrado por ejemplo al expresidente Álvaro Uribe en todas sus declaraciones, y esta es una prueba judicial valiosa que se tiene que tener en cuenta, entonces no es entrevistarlos como estrellas de cine, sino agarrar este tipo de testimonios claramente contrastándolos con otras fuentes, viendo que otras personas y personajes han dicho lo mismo, y igual siguen siendo valiosos estos testimonios. Sí, digamos, hay que partir también del hecho de que tanto Pablo Hernán Sierra, como el señor Pum Pum y otros paramilitares han dicho que el robo de hidrocarburos de los paramilitares a Ecopetrol era incluso mejor que traquetear, lo describen como un negocio lindo, lo describen como una manera en las cuales ellos no solo ganaron poder, sino también respeto en la zona, porque obviamente sabemos que para transportar cualquier cosa, o para la subsistencia humana, uno necesita el transporte y el transporte es a través de la gasolina, pero yo quisiera puntualizar en ese punto, valga la redundancia que tú dices, sobre las víctimas, qué importancia tiene que estos personajes ahora sí quieran contribuir a la verdad y esa llamada paz total, o netamente a la búsqueda de la verdad que busca Colombia, y es por ese dolor que han tenido las víctimas y por ejemplo estos personajes que duraron más de 10 años en la cárcel por un delito que no cometieron y que antes denunciaron. Veámoslo dicho por Pedro Pum Pum. Con las familias, las víctimas de estas personas de Ecopetrol, usted no se alcanza a imaginar todo lo que han sufrido esos muchachos, los hijos de ellos, las esposas, porque han trabajado hasta de sirvientas en casa, yo sé que ellas han trabajado, hay algunas de las mujeres de estos señores que han trabajado como hasta sirvientas de casa, después de que tuvieron todo bien, ¿sí me entiendes? ¿Todo por qué? Porque Ecopetrol quiso decir, hombre, tenemos que darle responsabilidad a estas personas para nosotros limpiarnos. Estos fueron los que robaron a Ecopetrol, nosotros no, que eso fue lo que quiso demostrar Ecopetrol, echarle la culpa a unas personas que no tuvieron nada que ver, que eso es un falso positivo que hicieron con esta gente, porque así lo veo yo, es un falso positivo, porque condenaron a unas personas que no tenían nada que ver, la familia de ellas, de estas personas, sufrieron mucho, sus hijos, todos, todo el mundo sufrió, así como sufren nuestra familia por nosotros estar acá. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la Agenda Alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.